hola buenas y bienvenidos a un nuevo tutorial hoy os vamos a enseñar a grabar o a capturar la pantalla de windows 10 sin sin programas directamente con una aplicación nativa de windows que trae por lo que en primer lugar lo que tenemos que ver es si tenemos activa la barra de juegos que será la aplicación que va a grabar dicho dicha pantalla escribimos en la barra de búsqueda barra de juegos y en la configuración comprobamos que esté activada la opción de grabar clips de juegos o capturas de pantalla en la parte de abajo tenemos métodos abreviados del teclado para poder ejecutar la la barra por defecto es windows más g para poder abrirla con lo que vamos a comprobar si funciona está en el escritorio windows más g y veis que nos aparece una serie de widgets donde nos indica el rendimiento del pc el audio para configurar la la voz y el micrófono y la hora y aparte de una serie de de barra de configuración de widget bien pues aquí en la parte de capturar tenemos la opción de capturar pantalla o la de grabar esto nos haría una grabación de la pantalla donde podemos grabar tutoriales gameplays lo que queráis si pinchamos en captura de pantalla nos aparece directamente que la captura ha sido guardada si visualizamos el widget de galería por ejemplo veis que nos aparecen aquí las diferentes capturas de pantalla que vamos haciendo aquí ya nos aparece la captura de pantalla una y la otra cerramos el widget y aquí en menú de widgets podemos ocultar los widgets que queramos si cerramos el de capturar simplemente tendremos que pinchar en menú y volver a marcarlo para que aparezca y aquí tenemos el botoncito de iniciar grabación y lamentablemente el ordenador de donde estoy grabando el tutorial no cumplió los requisitos para poder realizar la grabación de vídeo pero como podéis comprobar windows 10 y atraer activamente una aplicación para poder grabar por lo que si tenéis la suerte de que vuestro ordenador sigue cumplen los requisitos sin necesidad de instalar ningún programa podréis grabar vuestros tutoriales o gameplays espero que os haya gustado y que sea de vuestra ayuda hasta la próxima